¿Cuál es tu rutina matutina preferida? La mía, lavar el menaje de mi cocina en este lavavajillas exquisit de 45 centímetros. Echa un vistazo al vídeo y dime qué te parece. Cuenta con una gran capacidad de 10 servicios en un espacio reducido de 45 centímetros para que no renuncies a un lavavajillas si tienes poco hueco en tu cocina. A su interesante capacidad le sigue una exquisita eficiencia energética clase E con la que conseguirá reducir el gasto energético en cada puesta. En su interior el cesto superior es regulable en altura. Además cuenta con rejillas plegables para tazas. Colocar la vajilla más pequeña será muy sencillo. Y en el cesto inferior las varillas asegurarán cazos y el menaje más grande para que no sufra durante el lavado. Igualmente con el cesto para cubiertos tener tu cubertería ordenada se convertirá en una realidad. Cuando lo cierres observarás que es muy fácil ponerlo en marcha gracias a su display digital. Podrás elegir entre cuatro programas de lavado y varias funciones. Además el botón inicio pausa te permitirá iniciar o detener el programa en cualquier momento. También cuenta con inicio diferido de 1 a 19 horas pudiendo usarlo por la noche o cuando mejor te venga. Y para completar su funcionalidad la media carga te ayudará a ahorrar energía cuando no lo tengas lleno y necesites iniciar un ciclo. En la casa del electrodoméstico te damos acceso directo a este modelo exquisit. Sin duda hará tu vida más fácil. ¿Aceptas la propuesta? ¿No? ¿A´s? ¿A expected? ¿Afecto con la vida de las buenas y debajo de las buenas y debajo del día? ¿Acampo de las buenas montas los cartas del pride? ¡Jos marít phenomena! Gracias por ver el video.